Ayer el número de contagios llegó a 13. Habrá más contagios, más números. Claro que nos tomó de sorpresa el virus. Lo que no nos tomó de sorpresa fue las consecuencias que iba a tener por todo lo que no hizo Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué después de tantos años esta crisis sanitaria no se encuentra donde no hay agua, donde se corta la luz, donde no llega la asistencia a todos los comedores? Bueno, no habrá que replantearse algunas cosas. Esta vez nos venimos hasta Cristo Obrero, la parroquia más precisamente, porque se encuentran hace 8 meses sin agua. Ya desde hace 8 meses, en donde el agua se corta muy temprano, a las 9 de la mañana, vuelve a las 3 de la mañana del día siguiente, con lo cual eso nos da basto. Y ustedes saben, lo primero que si uno ve un medio, explican cómo hacer, lo primero que le dicen que hay que lavarse la mano con agua y jabón. Y lo que nosotros menos tenemos es agua. En la planificación del proyecto de reurbanización del barrio Padre Carlos Mujica, ¿no estaba prevista la conexión de agua? Falta agua en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Es inadmisible esto. Estamos con la problemática del tema del agua, que no hay agua. Estoy pidiendo por favor que se resuelva el tema del agua, porque no podemos más con esta situación. No nos alcanza. Y a muchos vecinos no tiene tampoco agua y queremos una solución. Te mandan el cisternita, pero como hay mucho, hay veces llega y hay veces no. El amotito trae solamente 300 litros. Con ese no solucionás nada. Si no hay agua, ¿no se les ocurre planificar un sistema diferente, que no sea el del carrito, el de la moto, llevando unos tanques, unos tachos de agua? La vez pasada fuimos a hacer un reclamo al portal. Apareció el agua, pero muy sucia. El camioncito de agua vino a repartir por todo el sector de Güemes. Agua sucia, señores, les quiero decir. Estamos viendo imágenes de la gente con bidones, con baldes, a la noche, uno al lado del otro. No había agua. Pero el problema del agua en el barrio Padre Carlos Mujica es anterior a esto de ayer. Porque no se hacen las obras, porque no se hicieron las obras. Los servicios es algo que preocupa bastante, porque hay muchos sectores que no tienen agua, que no tienen luz. Tenemos falta de los servicios básicos, que es agua, que es cloacas, que es luz. Estamos encontrando en esta Villa 31 un sector de gente que hace tres o cuatro meses que no tiene agua. Hemos constatado con AISA que tiene la presión necesaria. El problema es que a partir de ahora los vecinos de toda esta cuadra que estamos viendo acá no tienen agua. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cómo se va a cuidar la gente si no hay agua? ¿Cómo hacen para lavarse las manos, para higienizarse? ¿Cómo se cuida la gente en el barrio? ¿Cómo se cuidan las vecinas, los vecinos? Porque no hay posibilidades de higiene. Porque la situación es de hacinamiento. Y porque el hambre crece en el barrio. Y cuando le van a pedir ayuda al gobierno de la ciudad aumenta un 5, un 10% de las raciones cuando la demanda, el aumento, hoy es del 30, 40%. El problema es que el gobierno de la ciudad no hizo las obras que tenía que hacer para el barrio Padre Carlos Mujica. Inviertan lo que tienen que invertir en la gente de la Villa 31 y de la Villa 1114. Que no es casualidad. Son las dos villas con mayor hacinamiento. ¿Y qué se hizo por el tema de la salud? No hay ni idea de hacer un hospital. En el barrio, un barrio donde viven 70.000 personas. Los vecinos y vecinas de la Comuna 1 y también del barrio Padre Carlos Mujica siempre tienen que estar agitiendo o al Pena, o al Guadavia, o al Fernández. Y eso se genera un traslado, a veces una demora. No haces nada o invertís poco y la situación sanitaria se agrava. Además de los conocidos casos de contagio de coronavirus sucedieron cosas que fueron menos conocidas como por ejemplo los cortes de luz que se fueron registrando permanentemente en distintos sectores del barrio. Me llama mucho la atención de que falte luz en ciertos sectores cuando el ministerio es un arbolito de Navidad que las 24 horas está prendida la luz y el agua también tienen grandes caudales de agua. A ellos no les falta agua cuando en el sector sí nos falta. Y no hay agua. No hay agua. Por supuesto para muchos medios dijeron bueno ya se solucionaba porque esa fue la versión oficial. Y parece que las promesas parecen estar más gastadas que zapatillas de Murguero. Y los medios que estuvieron recorriendo el barrio en el día de ayer son los mismos que hasta hace unos días decían que es sensacional el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta en la Villa 31. Urbanizamos, hicimos edificios. ¿Sabemos cómo están los edificios nuevos? ¿En qué condiciones están? Y las otras obras las tiene que hacer el gobierno de la ciudad. No las hizo. Y no pueden alegar que los sorprendió la pandemia. Pero el problema del agua es de ahora. No es de ahora. No hay excusa de coronavirus que valga. Hace 13 años que están en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en el barrio Padre Carlos Mujica tienen una cantidad impresionante de recursos. Y el diseño para las obras de la planificación de la urbanización del barrio indicaba montones de obras que no se hicieron. ¿Por qué no hay agua en el barrio Padre Carlos Mujica? Linda pregunta, ¿no? ¿Tendrá respuesta? La mejor respuesta es que el barrio tenga agua. Solucionenlo. Es su responsabilidad.